Me dice Carol, aludiendo al video, la infidelidad con mujeres de pago. ¿Es diferente? Porque hay varones que consideran que eso no es infidelidad. Y mujeres también. Yo me he encontrado a menudo con mujeres que me dicen esposas. Si lo hubiera hecho con una mujer de pago, entonces ningún problema. Ningún problema. Yo entiendo que eso es porque él es hombre, etc. Pero tener un amante, el tener el vínculo emocional, eso es infidelidad. O sea, ni las propias mujeres, algunas, lo tienen claro. Entonces, olvídense pues, qué difícil es sacar adelante una relación teniendo las cosas tan embarulladas. En penumbra y tinieblas respecto al entendimiento. Ahora, que tú decidas que para mí es, sí, es tu libertad. Yo también puedo decir, fumar tabaco no mata, por eso es libre. No, por eso es una droga legal. El fuma, pues a ver, qué pasa después. El adulterio, como dice Carol, empieza en la mente y solo puede terminar en la mente. Y ese es el gran error de muchas esposas. Consideran que el adulterio de sus respectivos esposos y viceversa, los esposos, que se dio por culpa de ellos. Entonces, como yo no te supe cuidar, como no te supe dar la intimidad que tú querías, como yo era sí o asá, entonces forcé tu adulterio. Y ahora, partiendo de esa premisa, la conclusión será, yo puedo recuperarte. Y ahora pues hago lo indecible, me arrastro y no va a funcionar. Porque el adulterio empieza en la mente del infiel y solo puede terminar allí. Gracias Carol, suscríbete, participa, comenta, pon un like, comparte.